Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y estoy trabajando con el grupo de los martes a las 10. Pero lo importante es ahora lo que podemos hacer con una zona que se presenta en un cuentazo de Mariano Gamenara. Aparentemente en esta zona, esta coma que está acá, le diría algún verbo. Vamos a ver cuál es el verbo inmediatamente anterior que hay. Dice, la plaza contaba con una sección separada por un enrejado donde podían verse hamacas, un tobogán, las barras y algunos sub y bajas. Y de ese mismo lado, pero fuera de la región más cerca de la calle, unas seis mesitas de ajedrez. Algo está faltando. ¿Cómo es eso? Esta coma sabemos perfectamente, piensen en aquella frase, en el cielo las estrellas o aquello. Por ejemplo, Lucas traía una camisa verde, Pedro coma una roja. Estamos eligiendo el oro traer. Pero acá, ¿qué es el verbo de elidismo? El oro contar o toda esta idea, dice, donde podían verse hamacas. ¿Qué diría acá? Pero fuera de la región más cerca de ella, ¿podían verse unas seis mesitas de ajedrez? Algo hay que hacer con esta eripsis. Lo que se puede hacer es lo primero que le viene a la cabeza a uno, es el verbo haber, que es un verbo aprovechable por excelencia. Y de ese mismo lado, pero fuera de la región más cerca de la calle, había unas seis mesitas de ajedrez. Eso es lo primero que se me ocurre. Pero nosotros, que estamos entrenados en el aprovechamiento de estas palabras naranjas, este verbo naranja en este caso, ¿qué podemos llegar a hacer acá? Miren, muy sencillo. La plaza contaba con una sección separada por un enrejado, donde podían verse hamacas, un tobogán, las barras y algunos subibajas. Y de ese mismo lado, pero fuera de la región más cerca de la calle, se desperdiciaban unas seis mesitas de ajedrez. ¿Qué me cuentan? Precisamos un poco más la oración. La elipsis no se la bancaba todavía, porque no sabíamos si se refería a que contaba o podían verse. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, cuando uno está redactando, el verbo muy aparecedor, muy planito, muy de zona aprovechable, que es justamente el verbo haber. Como tener, como estar, como ser. Entonces, ese haber, ese había, ¿qué hicimos? Le pusimos esto, lo pusimos ahí en acción. Se desperdigaban unas seis mesitas de ajedrez. Bueno, ahora le voy a preguntar a Mario Nogamenara, que es el dueño del texto, ¿qué le parece el cambio? Y si esta naranja merita para mostrárselas a todos ustedes. Me llega a decir que no, y lo he hecho del taller directamente. ¿Vos qué opinás, Mario? No, está muy bien. Está mucho más claro. Sin ningún tipo de coacción. Es evidente que se ve con mucha más claridad. Así que, amigos, eso es lo que quería mostrarles en esta naranja de hoy. Espero que la aprovechen. Como siempre, comenten, likeen, compartan y trabajen sus propios textos buscando, por ejemplo, en este caso, esta semana, tómense este pequeño propósito. A ver, ¿cuántos verbos había en mi texto, en mis borradores? En la mesa había un mazo de cartas. Por ejemplo, se podía llegar a decir en la mesa se desplegaba un mazo de cartas. Es otra cosa. Es mucho más preciso y le da mucho más color al texto con esta palabra. Desperdigaban. Pero para eso hay que saber qué buscar. Un abrazo muy grande y lo hacemos con Tuti. Hasta pronto. Gracias.